Han hecho la riqueza de este país, de nosotros, los trabajadores, que no existimos para ustedes, no existimos. Hijo de que era riqueza para los pocos que son dueños de la tierra, si no es por mares de líneas como dada, si no es la tierra, no te quieres a trabajar, si no es que ganas, no te alcanza en la semana, y que le dará para los hijos del mañana. Padrones de la miseria, padrones de la miseria, desembocas del servicio del capital, grupos de poder y la multinacional, salario del hambre impuesto a la periferia, saqueo del país y la alegría nunca llega, si sabes del bebé, te robas tu dignidad, pagas el ser y tu tipo de canto de libertad, veniendo ideales por consumir en un bol, a mejor ser lo que hasta que jamás podrás pagar, a ver, este es fascinación, miseria, terrestia, es una historia. Padrones de la miseria, padrones de la miseria, Padrones de la miseria, Siglos y siglos, también es una nación, dando la vida en beneficio de un patrón, con el propósito de generar riqueza, para los pocos que son mayores de la tierra, si no es por mares de líneas como dada, si no es la tierra, no te quieres a trabajar, si no es que ganas, no te alcanza en la semana, que le dará para los hijos del mañana. Padrones de la miseria, Padrones de la miseria, Si tienen árbol de dignidad, renuncie a mierda, y entreguenle poder al pueblo. Si tienen árbol de dignidad, renuncie a mierda, y entreguenle poder al pueblo. Padrones de la miseria, Padrones de la miseria, Si tienen árbol de dignidad, renuncie a mierda, y entreguenle poder al pueblo.